Y esto se va para el piata mayor que transmites en la ciudad de México Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que tú estás a mi lado Cuando te mire, provocaste en mí Aquella sensación de conocer el amor Sin el amor Sin el amor Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Sí, mi ángel de amor Sí, tú mi ángel de amor Y este es un estreno más de Omar Sound Organización Piratas del Sabor, México y USA Para la maravilla del sabor, sonido maravilloso de Omar Martínez El que representa Maravillas Puebla Y los Ángeles California Goza puro sabor Sin buscarte, llegaste a mi vida Todo es mejor, desde que tú estás a mi lado Cuando te miré Cuando te miré Convocaste en mí Aquella sensación De conocer el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás Porque yo sé que jamás de mí te alejarás El amor Para el original sonido Macumba y sus dos amores De la chica Macumba y la princesa Topi Y esto es un éxito de publicidad de Lupe y su gran amor Lupe Martínez en la Ciudad de México